Vamos adelante con este tema señores y nos vamos con otra de las rolitas que ya tenemos totalmente lista y preparada Un saludo necesario para todos aquellos que nos están trayendo buenas cubas en esta noche Gracias de verdad, ya se nos amontonaron, ahorita quien sabe como vamos a terminar bien ambientados ¡Continuamos hoy! ¡Vamos a bailar ahora! Esta noche Vamos a bailar Bien, 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 bien Esta noche elijo con sentido de Miguel Martínez Vamos a bailar hoy Un mundo bailándose Cumbia, 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 cumbia ¡S drafted ahora! Venga el sabor, dice Cumbia Vamos a bañar, dice Esa noche el bochito de colores Cumbia La colorización para el amor Para todas las chicas Chelsea Vamos a bañar Venga el bochito de colores Dale Messi Vamos a bañar Venga el bochito de león Venga el sabor, dice Para el grupo de los reyes de la cumbia Toda de prensa HP Esa noche aquí con Simba Simba Cumbia Cumbia Vamos a bañar Venga el bochito de colores Todos los arranderos S Santa María, Cuatepec Hoy aquí con Mickey, hueque chino Pepe Silvestreo El famoso Ricky El famoso Zobla, el Chaya y el Fanny El famoso Choque La hermosa Miquelita Roquito de León Roquito de León Simba Música Vamos a bañar Vamos a bañar Vamos a bañar Música Como dice el sabor Esa noche Toluca de Guadalupe Cazala Mi compadre Crisoper Martínez Estamos a gallos A barbini Música Comprisionera Todas las exigradas y los son infieles, toda la banda de Chazana, el Comerfón, para el Pama y Nelly, la famosa Fabi y el Charly, el Messi, el Jazz, esta noche contigo, vamos a bailar. Todas las gentes de terrenado de Chazana, hoy con cinta y rugido de guión. ¡Qué bonitas luces, Ricochela! ¡Vamos! Y los sabores, de capuchitos de colores. ¡Vamos! 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 Un tipo de colores a los ceros hoy. Señoras y señores, adivinamos. Y nos aparece que los estábamos llamando con el pensamiento. Ya llegó mi compadre Christopher Martínez, que va a grabar nada más de a menos. Y pues va a subir las grabaciones de esta noche en el canal de YouTube. Por supuesto, un saludo, si sepa el famoso Maza, el que pierde nada más ni nada menos el sexo cuando se pone a chupar un chingo. Me hace fuerte y me tiempa el corazón. No, si ya se aparece a la Melania. Temo que me pidas que... Vamos adelante, señoras y señores. Estamos con todos ustedes contentos, nada más de a menos. Deberíamos a saludar este gran programa. Saludos el Cielo, la Alfonso de Adiló. Va a saludar mi compadre famoso Maza de los Rappi Fieles. Hoy está presente el día de mañana. Los Rappi Fieles y las Exingratas acompañando a la fortaleza en su aniversario. Con sonido Manhattan, allá nos vemos en Santanita, Nopaluca. Por aquí vamos a estar. Lamentas y caballeros, vámonos con otros de los grandes temas que tenemos. Se lo vamos a dedicar desde el cielo a toda la gente que gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.